Y de Luis Sabinader, esta vaina sigue igual, igual, y lo peor de todo, que los dominicanos seguimos igual. Porque si los dominicanos fuéramos más críticos, más beligerantes, más dispuestos a no aceptar ese tipo de vagabundería, entonces ahí está, imagínense ustedes, el prestigioso periodista Alex Díaz, otra vaina más de intermediario. O sea que realmente estamos jodidos y el pueblo no está organizado. Esa es la realidad, eso fue lo que pasó, y no fue con un cuchillo, fue con una pistola. Y esa pistola está ahí adentro, fruto de la corrupción de las Fuerzas Armadas, por tener un presidente flojo, que está pensando en otra vaina, imaginándose otra salida, que al final la pagaremos caro. Casi con el caso de Haití, y los niveles de corrupción que se siguen igual, que se siguen dando igual. Ahí sale que aparecieron, pero ¿a dónde está el militar que tiene un colmado que hay que pagar 150 pesos? Si no se le compra la comida a él, o sea que esta pendejada sigue igual. Y lo peor de todo, que no tenemos un partido de oposición a quien confiar, ni una izquierda a quien confiar. O sea que realmente, no jodimos, más que estamos bombardeados con elementos que nos están aflojando, en vez de fortalecernos en cuanto a la moral, en cuanto a las ideas, para que vaya preparando el otro video, en cuanto a fortalecer las ideas, lo que cada día nos están bombardeando a través de los medios electrónicos, como el WhatsApp, YouTube y otras cosas más. Como decía el científico Hawking, la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. O sea que nosotros, en vez de estar recibiendo los mensajes revolucionarios, el discurso de Vos, el discurso de Peña Gómez, el discurso de Duarte, la actitud de Francisco, José Francisco Espaillat, la actitud de Mella, la actitud de Luperón, en vez de estar bombardeando esas informaciones, miren el desastre. Con la facilidad que nos están llegando. En Estados Unidos, que es precisamente el país que quiere que la mente de los seres humanos piensen cada día en no hacer revoluciones ni hacer la unidad del pueblo, sino sujeto cada día con el sentimiento hecho una rumba de nada. Y por eso ven ustedes que en Estados Unidos, cada dos meses, un loco, un ciudadano, creado su loquera por el mismo sistema de compuestos de Estados Unidos, mata a Cuchumigente en una iglesia, porque lo está fabricando Estados Unidos. Estados Unidos no quiere más guerra adentro de Estados Unidos. Y verán ustedes los resultados de esa deformación que se está viviendo en Estados Unidos. Buenas noches. Manolo, ¿cómo tú estás? Bien, ¿con quién te dio el honor? Es Agustín, también. Dime, Agustín. Oye, tú te pones de mojigán aumentándote esas cosas que tú mientes. ¿Tú sabes que esa gente, esos políticos que ninguno tiene ese cerebro como lo tienen esos veiduos de antes? ¿Tú sabes cómo eran los políticos de antes y liquidistas de aquí? ¿Tú crees que esto va a su ninguno o no hace nada? Aquí lo que es corrupción y corrupción y corrupción. Mira, te agradezco, pero esto de ponerme de mojiganga no coincido contigo. Hay que insistir, hay que insistir hasta que se formen los comandos clandestinos y hasta la revolución. Yo no me voy a cansar de decir disparate. Tardo o temprano se formarán los comandos civiles contra esta corrupción, contra esto sinvergüenza. Pero para eso no podemos cansarnos. Agustín, esta mojiganga que yo estoy hablando, estoy preparado para lo que Dios me da de vida. Repetir toda esta mojiganga a ver si logramos que un grupo de comandos clandestinos tomen el poder y organicen esta vaina. Agustín, no me voy a cansar hablando esta cosa, porque esta no es una guerra de un día, esto no es una guerra de dos días, esto es una guerra prolongada que puede tomar hasta más de 50 años. Y yo estoy en la disposición que el tiempo que a mí me quede hablaré porquería, pero hay que hacerlo hasta que se formen los comandos clandestinos y le demos en la madre a estos sinvergüenza que no tienen valor, ni tienen doctrina, ni tienen nada en el cerebro. Vean ustedes lo que está haciendo Walt Disney. Walt Disney es el monstruo de los niños de las películas que vayan por la tendencia de niños de 7 a 12 años. Y que están fomentando en Estados Unidos para tirar niños deformados con la mente sin cerebro a que le están enseñando a ser gay desde ahora. En Estados Unidos están haciendo los niños gay que sean mariconcitos desde ahora, porque un maricón no aporta muchas cosas a la revolución, porque es un tipo que anda a una lucha personal de que le respeten su derecho, su derecho de gay. Y no le importa más nada que adquirir un compañerito, vivir un apartamento y ser felices. O sea, no le importa la sociedad ni el ente social, ni hacer nada. Es que me respeten mi situación de gay y que el mundo siga viviendo y yo sigo viviendo con mi compañerito. Y que el vecino no se meta con mi vida y que la vecina...